Cuando hay que defender los fueros municipales, hay que defenderlos, y defenderlos con justa razón. No se le puede, una cosa el desarrollo de un gobierno local, y otra cosa que le quieran endilgar una responsabilidad que no le corresponde. Materia tributaria es el Tribunal Fiscal. ¿Por qué tiene, por ejemplo, nuestra ciudad de Lima con 8 millones de habitantes, con un alcalde que tiene que estar resolviendo todas las controversias fiscales de los 43 distritos de Lima Metropolitana? ¿Por qué? Si hay un Tribunal Fiscal. El colega Rebasa, que me antecedió, me dijo que dice, hay 28.598 expedientes pendientes del sentencia del Tribunal Fiscal. ¿Y cuál es el problema? Que lo resuelve el Ejecutivo, pues. Es como que el Poder Judicial diga, tengo 3.600.000 expedientes pendientes de sentencia, no puedo, ah bueno, voy a contratar a notarios. O sea que ahora, porque el Tribunal Fiscal... Por favor, denme el uso a la palabra para que continúe. ¿Por qué? Ahora, porque el Tribunal Fiscal tiene estupendos abogados, estupendos vocales, pero les han cercenado el dinero y su salario, eso no lo dicen. Entonces ahora, sencillamente están con un tremendo problema. Problema originado por el propio Ejecutivo, no por nosotros. Y eso, si lo tendré que decir al señor Yehudi Simón, de saque cuando él venga la próxima semana. No se puede indicar una responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad que a mí me compete, pero yo no voy a asumir, ni voy a permitir que el Congreso asuma responsabilidad que no nos compete a la oposición. Este asunto, son expedientes que están empantanados en el Tribunal Fiscal. Que vean cómo matan ese problema. Pero no vamos nosotros a permitir que a los alcaldes provinciales se les ponga más cruz en las espaldas y que después salga alguien diciendo, miren, los alcaldes provinciales no resuelven las cosas. No, señor. Defensa hasta el último en favor de los alcaldes provinciales. Y respeto y restricto a los procedimientos del Congreso. Que pase este proyecto a la comisión que le corresponde. Muchas gracias, señor presidente.